Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, ha salido una de las últimas canciones de Anuel AA, me imagino para su nuevo álbum La Leyenda Nunca Muere en 2, así que quiero pedir que se activen todos los reales hasta la muerte porque la vamos a pasar super bien con lo último de Anuel, quiero ver que tiene Anuel AA, con que viene Anuel AA, será reggaetón, será trap, que nos trae el real hasta la muerte, el bebecito. Así que gente, vamos a escuchar esto, por favor dejen su comentario, dejen su like, no se olviden de suscribirse a este canal y seguirme en la cuenta de Instagram también, por favor, ustedes ya lo saben, los fieles me van a seguir a Instagram. Así que démosle play a esto, nos esperemos más Raze, nosotros de Anuel AA. Oye, Anuel AA nuevamente fumando Raze, oye, ojalá que Anuel AA no se ponga más flaco de lo que está, aunque yo he visto que ha aumentado un poquito de peso Anuel AA, ya no está como antes, fíjense por favor, ahora Anuel AA está más gordito, está más pachoncito, no sé si será porque terminó con Jailene, son bromas, son bromas. Oye, también quiero avisarles que voy a estar pausando de vez en cuando el video por los derechos de autor, no quiero que me bloqueen este video, últimamente están bloqueando demasiados videos Raze, eso me tiene preocupado. ¡Brrr! 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 ¡Uf! ¡Qué flowcito el que... Ella dice que está ready y yo también, ella dice que está... Ese, cuando dijo, ella dice que está ready, ta-ta-ta-ta-tan. Oye, entró con un... Escuchemos de nuevo ese flow, me encantó esa entrada, brother. Aparte que nombró Tú ya sabes ya la frase dorada Ready Estamos ready Ahora Sexo, alcohol y drogas en el cuarto del hotel La mejor combinación para muchos Ya lo saben A algunos les gusta estar así Con efecto cuando están haciendo la cosita Algunos no Pero Ray Race Está duro esto Me está gustando La hipocresía La hipocresía cabrón A veces cuando tú estás en la cima Cuando tú ya tienes el hueso Ellos creen de tu hueso hermano Tú me entiendes Ellos quieren aprovecharse de tu éxito Ellos quieren estar contigo cuando antes no lo estuvieron Me encanta, me encanta esto Me gusta que Anuel AA muestre también a su padre Me imagino que debe ser su imagen Su inspiración también No lo sé La verdad es que el papá de Anuel AA Creo que él era dueño de Era jefe o gerente de Sony Music Algo bastante importante Me gusta que ponga el padre La nota sube y cuando sube Oh hermano Miren esto por favor De nuevo Cuando sube Cuando sube Hermano Oye, oye Mira También uno de los personajes Que estuvo desde un inicio también Con Anuel AA Ustedes ya lo conocen Ya lo saben papi Que duro brother Que duro que Anuel AA se encuentre con Con personajes que siempre estuvieron con él Con artistas que siempre lo apoyaron Que siempre Se unieron a él desde un inicio Me gusta, me gusta esto Uf Uf La nota hasta Júpiter Anuel AA Mira Aunque muchos lo nieguen Yo siento que Anuel sigue con un flowcito duro No le baja hermano Anuel sigue metiéndole esa letra Que tanto nos gusta brother Y yo siento que está mucho mejor que antes Yo siento que cada vez va mejorando Anuel AA Aunque algunos se la den siempre a Bad Bunny Mucho poder después de mi no existe otro nivel El perdoneón Con la Yolan Oregon Desacuerda el 30 y corren Como Parreco baby Si te botan el switch en go Que duro, que duro Oye ese estudio también está gigantesco Hermano Ese estudio de Anuel AA Me encanta Se ve bellísimo Tantos botones Tantas cosas Y oh hermano No entiendo un carajo Aunque ahora la verdad Que le estoy metiendo un poco a la producción Quiero Quiero producir mis propias canciones Mis Redis La verdad Bueno me imagino que no debe estar hablando de Yailin Porque eso ya se acabó De hecho hoy voy a subir una noticia Para que estén atentos Anuel AA promocionando La Reebok Oye Anuel AA sacó la Reebok ¿Cuánto ya no se la compraron? Déjenla en los comentarios Para que me digan si son buenas Si son malas Si están duras Que duro Que duro Anuel Que duro Anuel Me sigue Ronaldo Flowcito Undertaker también Anuel anda con todas las pilas puestas hermano Tirándose unos chanteitos Hay unas letras bastante buenas Que te siga Ronaldo brother Ya no Ya representa algo en ti Cuando sube estamos nosotros Nosotros estamos la cima Nosotros estamos ahí De una Nosotros siempre controlando brother Anuel AA Uno de los artistas más famosos del fucking mundo Que alguien lo niegue Papi que duro ese flow La pista también está super sicaria hermano Me gusta No hay mujer en este mundo Que mi totito desprecia No hay mujer A todas les gusta Que a todas les gusta El bicho que tiene Anuel AA Dice Que mi totito Dijo bicho No a ver Ah No hay mujer en esta etérea En esta tierra Que mi bicho menosprecia Yo dije totito menosprecia Me mata Me mata Debe ser totito en coma Soy César de Roma Y estoy pegado en países Que no entienden mi idioma Tengo chacarros Que ni usas Te me da vergüenza Se la toque en la cara Por más que monten de pensar Y te eran vida de este Duro Duro Anuel Oye esta canción Dura aproximadamente Cuatro minutos Casi cinco minutos hermano Cuatro minutos y treinta Pues brother Realmente Anuel Wow Se inspiró Se inspiró en sacar esta canción Me imagino que no debe ser La única Como les digo Viene Las leyendas Nunca mueren Dos que es mucho más Desde que Arcángel Tenía las trenzas Pues hermano Estamos hablando De bastante tiempo atrás Anuel Oye oye Esos anillos también He visto unos videos Donde Anuel AA Se le cae el anillo Miren se lo voy a mostrar Lo tengo por acá Ah no no lo tengo acá Disculpen no lo tengo acá Bueno pero Pronto se los voy a mostrar En una noticia Que voy a subir muy pronto Anuel botando su anillo Al público Ok Ok Me gusta este flow Es un trap hermano Trat Trat de los viejos tiempos Es como cuando empezamos A escuchar Esclavas Cuando escuchamos Las ocasiones Ese estilo hermano Oye pronto se vieron Juntazo también Con Brian Myers Brother No Anuel está uniendo Toda la represaria Ojalá una A los de Esclava Tienes 23 Como mi joven La que me pillora Quiere que yo se lo meta Entre demonios y profetas Ahora quieren con nosotros Y tú me mientes Pero yo se sube Y cuando sube Cabrón Estamos nosotros Y tú me mientes Y tú me mientes Duro. Ok, mi gente, ahí estuvo entonces. Nosotros, disculpen por saltarla en algunas ocasiones o por las pausas, el copyright, la verdad es que nos está asfixiando, pero al menos pudimos escuchar esta canción, la verdad, quería hace ratito escucharla, quería hace ratito reaccionarla, darle una opinión. La verdad es que está bastante duro, es un tratto pesado. Anuel debe venir con algo profundo ahora en su nuevo álbum La Leyenda Nunca Muere en Dos, que me imagino que va a dejar la calle en pausa, va a dejar a todos impresionados. Hermano, se vienen juntazos, Brian Mayer por ahí, ojalá se vengan juntazos con otros artistas que quizás nosotros nunca pensemos, con Duki, por ejemplo, que Duki también está pegado, Duki también se está llevando la calle, con artistas de Argentina, con artistas de Chile también. Bien, ojalá que Anuel sea un artista chileno, que la escena chilena también se está comiendo al mundo. Si estamos escuchando este tipo de flow, que es un flow nuevo de Anuel, es algo, la verdad, que sí, tiene la esencia del trap antiguo, pero con flowcito nuevo, uff, espero más de Anuel de verdad. Así que, de todo corazón, gracias por ver este video de reacción, suscríbete a este canal, ya tú sabes, si eres fanático de Anuel, suscríbete, sígueme en Instagram, los que sean fieles vayan a seguirme a Instagram, ya lo saben, que vamos a estar activos, por supuesto, para cualquier nuevo video. Ahí está, suscríbete, por supuesto, y te dejo el lower tier también de Instagram. A ver, está apareciendo ahora, ahí está, ahí va a aparecer mi cuenta de Instagram, para que me vayan a seguir, los que sean fieles, vayan a seguirme en la cuenta de Instagram, que está apareciendo acá en pantalla, como TheMaxReady, así de fácil, TheMaxReady, y vamos a estar activos. Así que nos vemos, cuídense, adiós.